Desde aquí le pese, soy un icono en mi lado Mejor conocido como el jefe del DT Desde aquí le pese, soy un icono en mi lado Mejor conocido como el jefe del DT 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 Mejor conocido como el jefe del DC Hay momentos en mi vida que solo perla toda la razón Hay momentos en mi vida como en una sala de depresión Hay momentos en los que solo quiero estar en la habitación Hay momentos en mi vida que siendo nosotros quiero estar en la habitación Momentos va, momentos vienen, pero cuantos después son los que te mantienen Atento, alerta, decente, entiende como tú vives en este momento tu presente Te soy sincero, en este momento esa luz divina no alubra mi sendero Y me es sincero y no recaigo, por más que la tentación a mi vida la sigas echando Cuando estoy solo yo lloro, cuando estoy solo te odio Cuando estoy solo yo creo que mi corazón por ti Sigue latiendo, entiendo y también lo acepto Que mi vida loca no es tan digerible como un choque al portador Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien es la semente Y no representa necesariamente el pensamiento y la línea editorial de esta emisora Saludos queridos amigos y amigas Bienvenidos a... Yo soy Arman, vamos a platicar, analizar y debatir temas de interés y desinterés social Claro, a través del Proyecto Radio MX con sentido social Disfrútalo La raza me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué Mi vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal Y yo no sé por qué dice la canción Muy buenos días queridos amigos Sean ustedes bienvenidos a Armándole en Grande Una edición más, por supuesto, después de una semanita de estar pues fuera Con esta nueva adaptación y este nuevo horario que tenemos queridos amigos Los viernes a las 11 de la mañana por ahora Es un gusto de verdad estar nuevamente con ustedes Ojalá estén escuchándonos en vivo Ya saben, nos pueden escuchar ahí en vivo a través de Proyecto Radio MX.com Eso, bravo, bravo A través de Proyecto Radio MX.com les decía Y en todas las plataformas, redes sociales Facebook Live, estamos en YouTube Live Y por supuesto que también se queda el podcast Ahí en Amazon Chulada Chulada En Spotify, en iVox, en Apple Podcast Por ahí pueden escuchar todos los contenidos que tenemos aquí en Proyecto Radio MX Y por supuesto Armándole en Grande Empezando ya nuestro segundo año al aire Lo cual es de verdad muy grato para mí Y bueno pues, atrayendo más temas, más invitados, más dinámicas Esperemos que se ponga súper bueno Y que ustedes amigos pues lo puedan disfrutar como siempre Hoy es viernes 8 de octubre Ya son las 11 con 4 de la mañana Y bueno, vamos a darle con todo Empezando ya octubre Acercándonos hacia el cierre del último trimestre del año Lo cual a mí me fascina porque son las fechas más bonitas Ya llegar al famoso Día de Muertos Al Halloween Y luego pues ya las épocas navideñas Que creo que estos últimos dos años son un poco más entrañables Por el tema que ya todos sabemos La famosa pandemia que ha estado con todo Afortunadamente ahorita pareciera que ha bajado un poco Ya muchos más estamos vacunados Y si no lo ha hecho usted amigo Hágalo, de verdad es bien importante Para que al menos pues ya el cuerpo está acostumbrado O tenga ya algunos anticuerpos y pues pueda combatir Pero bueno, no es el tema de hoy Pero les decía ya acercándonos hacia el cierre del año La época más bonita Ojalá y todos lo reciban igual De contentos que su servidor Que la pasen muy bien Y la armen en grande en cualquier cosa que quieran hacer amigos Ya saben, salud, en dinero, en amor, en negocio En lo que quieran Pónganle cada día un granito Y agradezcan que estamos aquí vivos Y démosle con todo Perfecto Y habiendo dicho esto pues el tema de hoy Es un tema que me encanta Porque es una situación especializada Como saben y les he contado Yo en mi vida profesional me he dedicado al procurement A las compras Los 14 años que llevo ya en la industria como tal Y me he dedicado desde esos tiempos Pues a esa bonita área Que tiene un montón de aristas Y que tiene muchas áreas por revisar y por platicar Y existe un montón de gente sumamente especializada Sumamente capaz Que me ha tocado conocer Y que he tenido la fortuna de trabajar con ellos Y uno de ellos es el invitado a Saso Que tengo el día de hoy Que es su segundo programa Y que le doy la bienvenida al querido Andrés Contreras Mi querido Andrés Bienvenido a Armando Langrande una vez más ¿Cómo estás? Pues contento de estar aquí nuevamente contigo Y con todo tu auditorio Tratando de compartir todas las experiencias Y ya con todo el ánimo para darle este viernes Eso es todo Me encanta porque aparte Estamos bien y de buenas Exactamente Con todo el Coaching for Life Que ya platicamos la vez pasada de tu proyecto Muy interesante Pero el día de hoy vamos a darle A lo que en donde yo te conocí En donde creo que tu experiencia O mucho de tu experiencia se ha trabajado Y es el área de procurement Y el tema de hoy es La importancia de compras o procurement Dentro de las organizaciones Porque vas a estar de acuerdo querido Andrés Que el día de hoy es un pilar Para la funcionalidad Para el correcto funcionamiento De una empresa De una organización La correcta y adecuada gestión del proceso Entonces antes de irnos adentrando Al detalle y que podamos platicar Me gustaría que nos platiques Para que el auditorio conozca y sepa Quien es Andrés Contreras en esta área Ya sabemos, ya nos has platicado Pero platícanos de tu carrera Como tal en procurement Cómo empezaste hace cuantos años Cuáles industrias has tocado Y bueno, pues toda esa experiencia Que has tenido, amigo Muchas gracias, Armando Pues sí, déjate Empiezo a platicar un poquito de mí Como comentaste Ahorita que viste el fondo Sí, tengo dos años Asesorando a empresas Pequeñas y grandes En lo que es Coaching for Life Asesoría a nivel estratégico Y claro que esta asesoría Surge de todo el conocimiento previo Obviamente dentro de compras Dentro de compras Estuve trabajando De forma indirecta Con compras Casi toda mi vida En la industria Más de 25 años ¿Por qué? Porque estuve trabajando En el área de ingeniería En el área de proyectos Y siempre tenía contacto Con la gente de compras Pero hace como 7 años Más menos Empecé trabajando En el área de Strategic sourcing Ahorita vamos a empezar A hablar un poquito De metodologías Y de terminologías Porque yo creo que Eso es parte importante También de cómo Debe ir migrando Exacto Trabajé en el área De compras Para México Para Latinoamérica Y para Norteamérica Lidereando también Proyectos a nivel global Dentro de compras Manejando presupuesto Aproximadamente De 300 millones De dólares al año Para compra de equipo Para manufactura externa Principalmente Son las dos partes Que he estado trabajando Yo directamente Lidereando Áreas de compras Y Respondiendo un poquito La pregunta Que cómo llegué Al área de compras Fue algo chistoso Yo estaba en el área De Ya había pasado Por el área De ingeniería industrial Por el área De proyectos Y de repente Estaba coordinando Un área De mejora continua Y surgió una vacante En el área de compras Latinoamérica Y me contactaron Me dijeron Oye Andrés Necesitamos Alguien con tu perfil Porque ya conocía Distintas yo categorías En la empresa que estaba Ya conocía Quesos Ya conocía Bebidas Ya conocía Comas y caramelos Y justamente Tenía una posición Como comprador Equipo Para estas áreas Y me dijeron Necesitamos a alguien Como tú Que entienda Ya del equipo De cómo funciona Y demás Para que podamos Hacer mejores compras Y literal Mi respuesta fue Híjole No, espérame Si yo siempre Me he estado peleando Con el área de compras Y aparte No sé nada De compras Directamente Siempre Como muchas De las áreas Siempre dicen Y le echan mucho La culpa De las cosas Retrasos Y demás A compras Y entonces le dije Pues Yo le entro Si quieres Y me dijeron Sí, no te apures Este Yo aquí Te voy El que en ese entonces Iba a ser mi jefe Yo aquí voy a estar contigo Trabajando lado a lado Y enseñándote Y lo más chistoso Es que Llego al área de Latinoamérica Para compras de equipo Y a los seis meses De estar allí Para mí Yo pienso Que era poco Este Promueven a mi jefe A otra posición Y me deja a mí Como responsable Del área de compras Y ahí justamente Fue donde empezó Todo este reto De empezar A reestructurar Un área De empezar a moverla Y ya sabes Que en muchas empresas Esa es una De las experiencias Gratas Que me tocó Había áreas De compras En México En Brasil En Costa Rica Y demás Y dijeron No, tenemos que hacer Una sola área De compras Para toda Latinoamérica Y así fue Como empezó Mi historia Dentro de compras Armando Muy interesante Fíjate que Tocaste uno de los puntos Que he tenido Otros colegas Compradores Que actualmente Todavía lo están Ejecutando Saludos a ellos Pero Mucha Ese como mito Existe De compras Es un stopper Para el proceso Es un área En el que no Que no te permite Que no comprende La urgencia Y creo que Tú eres Una 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 Viva Imagen De cómo puede Funcionar Y de que te das cuenta Del otro lado Es decir Estuviste De una trinchera Y luego de la otra Y creo que hoy Puedes decir No hombre Es que No es que Lo queramos detener O es que No entendamos Sino que existe Todo un proceso Atrás Toda una gobernancia Todo un Procurement plan Que se tiene que seguir Que no puedes Brincarte El proceso Porque puedes Entrar Y poner en riesgo La operación De una manera Más grande No solo Por una maquinaria Por ejemplo Si no puedes Traer consecuencias Incluso de auditoría ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo Contigo Hasta de malas prácticas Malos entendidos Que se puede hacer Porque claro que Puede suceder Todo dentro De la área de compras También Exacto Exactamente Entonces De ahí es donde Empieza a derivarse Toda esta importancia Que hoy tiene Bueno que digo hoy Estamos en el presente Pero Que históricamente Ha tenido el área Yo siento Digo yo tengo La mitad de carrera Que tú tienes amigo Pero Creo que Ha tomado una fuerza Muy importante A partir de hace Unos 10 años El área Disculpa Y Esto es porque Cada vez Pues se le va dando Más Más Proyección Va teniendo un lugar En el Probablemente Con los directivos Ya empiezan a tener Mayor proyección Y Con Con O sea Ya lo separan De un área Antes No sé Tú Sabrás un poco Más al respecto Pero Pertenecía a Supply Chain Por ejemplo Actualmente Ya Procurement Es un área Totalmente funcional Sola Separada Ya tiene Su CPO Entonces Esto Le da mayor Proyección Y un mayor Empujo Al área Si Estás mencionando Algo Pero Déjame también Platicarte algo Eso nos tocó Y es parte De lo que compartimos Trabajando en empresas Transnacionales En empresas Grandes Pero Justamente Pasa que Algunas Pequeñas Empresas Me ha tocado Capacitar O asesorar A pymes Y me ha tocado Trabajar También con Empresas Transnacionales Del ramo Automotriz Y resulta Que todavía Es más Todavía le llaman Compras O adquisiciones O administración Y compras Y ahí es donde surge Algo fundamental Se sigue viendo A compras Y yo creo que Eso no permite El desarrollo Total de una empresa Como una parte Táctica Es decir Desde el nombre De adquisiciones O compras Pues simplemente Es Y perdón Es el ejemplo Que he puesto Asesorando en empresas Pues es Están Bajando El nivel A compras O no lo están Explotando al 100 Tomándolo Como si fuéramos Pues el de la Papelería De la esquina El de la Papelería De cómprame Cinco clavos Y ya Oye Pues este Hay clavos Más baratos Oye Cómprame Cinco computadoras Y punto Y las quiero Ahorita Y ahí es donde Está Mucha de la fuerza Que todavía Se debe De explotar De compras De pasar De esa parte Táctica A una parte Estratégica Como bien Mencionas Exactamente Y justo Porque Vaya Tú sabrás Más del 50% Del flujo Del dinero Pasa por manos Del área De ahí la relevancia Imaginemos Y sobre todo Estas pequeñas y medianas Empresas Que probablemente No tienen esa proyección Aún Y que gente como tú Que ya pasó por el área Y que ahora Se dedica a escuchar Les enseña Y les muestra El camino Deben tener eso claro De entrada Estoy poniendo mi dinero En un área Que tiene que ser Con esa importancia Como lo es finanzas Como lo es probablemente Recursos humanos Los procurement Tiene toda esa relevancia Porque maneja El dinero Que finalmente Es lo que todo el mundo Cuida ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo Y ahí es justamente Algunos de los cambios Que también Los que estamos En el área de compras Nos la debemos de creer Y debemos de trabajar Justamente en esa estrategia Ver Cómo impactamos Las cosas Que hacemos Lo que compramos Al estado De resultados De la empresa Al P&R En dos formas En el top Es decir En el crecimiento orgánico Que pudiéramos tener Al reducir los precios De la compra de artículos Que después se van a vender Que nos va a permitir Tener un crecimiento O también a nivel margen Margen operativo Y esas son las cosas Que debe de cambiar El switch Dentro del área De procurement Que yo como lo veo De forma natural Es pasar de compras A procurement Y después A sourcing estratégico Es decir Ir un paso Más allá Meternos Desde el inicio Del proyecto Para ver Qué vamos a comprar Qué nos conviene Y que las soluciones También salgan De compras Hacia las áreas A las cuales Estamos prestando servicio Por supuesto Y en ese sentido También creo que Vale la pena Hacer Hablábamos del P&L Como tal El Profit and Loces Evidentemente No todas las compras No todo el procurement Impacta Por supuesto Hay diferentes Categorías Que si impactan Directamente Al costo del producto Por ejemplo Todo el material directo La logística Pero por el otro lado Están todos los indirectos Que también es un bonche Muy grande de dinero Pero que no afecta Directamente al costo directo Sino a tus gastos Y es bien importante Y desde ahí empieza La especialización De nosotros Saber en dónde Voy a impactar Si evidentemente Pego al P&L Pero en dónde Estoy impactando Y entonces En dónde puedo Trabajar con estrategias Para en este 80-20 Poder darle un impacto Grueso a la compañía En dinero Probablemente En tiempos de entrega O probablemente En estrategias De desarrollo De proveeduría Dependiendo La característica Y la especialización En la que estés metido Totalmente de acuerdo Y de ahí también pasamos En el flujo del efectivo Porque hoy como están Las cosas El juego se llama ¿Cuánto dinero tengo En la bolsa? Ese es el flujo De efectivo Y ahí definitivamente Compras También juega un rol Extremadamente importante Con los periodos De pago Que yo tengo Con mis proveedores Entre otras cosas Obviamente Con las productividades Que se pueden tener En el momento En que yo estoy También negociando Con mis proveedores Y hoy por hoy Muchas empresas Realmente están Creciendo Y se están manteniendo Gracias a ese flujo De efectivo ¿Cuánto dinero Tengo en la bolsa Para poderme Capitalizar Comprar más productos Y seguir vendiendo? Sí, hablamos Del apalancamiento De las condiciones Comerciales Que se puedan Que ahí es bien importante La gestión de nosotros Porque finalmente Como bien comentas No es solo Ve y tráeme las plumas Y ya Es ok Las condiciones De mi RFP O de mi RFQ Y si estamos hablando Técnicamente Seguramente los amigos Que nos escuchen De Procurement Van a entender De que hablamos Pues desde ahí Tiene que venir Muy bien detallado Y con base a eso Nosotros entonces Vamos a proyectar Que si podemos encontrar Y que no Y que es viable Y que no No sé si te ha pasado Y seguramente Si que te lleguen ¿Sabes qué? Me urge la máquina Que está en Europa Y la necesito En dos semanas Tan solo por el FETE No vas a llegar Pero es una situación real ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo Ahí es Y me brinco A la siguiente pregunta Que va relacionado Con esto Mi querido Andrés ¿Cómo ves Las características Del comprador actual O del agente O el strategic sourcing Agente actual ¿Cómo tendría que ser Esta dinámica? Yo creo que Lo primero Y lo manejo mucho Junto con la administración De proyectos Debemos de ser Integradores Debemos formar Parte de un equipo Con el área de ingeniería Y con ese enfoque Bueno, con ingeniería O a quien le estemos Dando servicio Tener justamente Esa mentalidad De servicio al cliente Hacer un solo equipo Junto con ellos ¿Por qué? Porque en la medida Que estemos Cuando está iniciando Los proyectos Cuando está iniciando Todo ese proceso De compra Vamos a poder Prestar un mejor servicio Por supuesto Tenemos que demostrar Cómo estamos Generando valor Si yo estoy Entrando en ese proceso Antes De que me lo pidan A las dos semanas Como tú dices Bueno, pues yo ya puedo Ir preparando Toda la información Porque una de las cosas Que a veces Se les olvida A las demás áreas Es que justamente Como compras Tenemos que cumplir Ciertos procesos Para cumplir Con auditorías De todo tipo Desde financieras Desde ISO 9000 Y demás Tienes ver Cuál es el nivel De autorización Que yo voy a tener Entonces También como comprador Debo de conocer Todos los procesos Que deben de estar Incluidos Dentro de esa compra Que también Tengo que tener Esa mentalidad Estratégica De pensar Un poquito más allá Pensar en esa innovación Y por supuesto Debo de conocer Qué es las cosas Que voy a estar comprando Lo que se conoce Comúnmente Como la categoría Tengo que estar Nosotros Y ahí es como Me gustaba verlo Todavía me gusta Verlo así Nosotros somos Ese ente Dentro de las empresas Que tenemos La capacidad De tener Un pie Afuera de la compañía Y un pie Adentro de la compañía En el buen sentido ¿Cuál es ese buen sentido? Justamente Debo de conocer Exposiciones Debo de ir a eventos ¿Para qué? Para ver Más acerca De esa categoría Y que la gente Dentro de la planta No alcanza a verla No conoce Ese mercado Esa es la ventaja Que debemos de tener Nosotros Debemos estar También informados De las cosas Que están pasando afuera Obviamente Se debe de incluir La comunicación El plan de contingencia Porque siempre Debemos de tener Esos planes de contingencia Y la innovación ¿Qué es eso Que tengo afuera Que le puede servir A mi compañía? Sí, claro Por supuesto Y creo que dentro De todas esas características Que ya bien mencionas También Una gran Una muy importante Es ser multitask ¿No? Es decir No solo El pensar Que vamos a estar Como bien comentas Yendo a las expos O yendo a las A las reuniones Con diferentes proveedores O tal vez en un showroom ¿No? Dependiendo También la categoría Que estés La categoría O yendo a las Si estás comprando Comodities Si estás comprando Combustibles Vaya Hay un montón De alternativas Para Técnicamente Las 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 categorías Como tal De compra ¿No? Pero la otra parte Que es sumamente importante Es esta parte Del multitask Que te decía ¿No? Que creo que hoy en día Ya es más común Entre todos los Profesionistas Que van saliendo Salvo algunas áreas Muy específicas ¿No? Pero los que estamos De alguna manera Metidos en la industria Esa parte de multitask Es vital ¿A qué me refiero? Porque vas a tener Que gestionar contratos Porque vas a tener Que también hacer Un poquito de venta ¿No? De venderle A los proveedores Tu proyecto Para que puedas Obtener las mejores condiciones También venderle A tu área De servicio Pues como tal Lo que tú quieras proponer ¿No? También debes tener Un poquito de finanzas Porque es bien importante Tener un análisis Claro y concreto De los números De cómo va a quedar Tu proyección Hacer un TCO Bien proyectado Hacia cierto tiempo Dependiendo La compra Insisto que vayas a hacer Pero vaya Debes de tener Te digo Legal Finanzas Ventas Administración Incluso ingeniería Si es bien importante Que si estás comprando equipo Por ejemplo Pues te pegues un poco Al ingeniero Y entiendas Qué va a ser el equipo Que va a comprar Qué vas a comprar Y no comprarlo al aire ¿No? Porque puede llegar El vendedor De los fabricantes Y decirte una sarta de cosas Probablemente En su estrategia de ventas Que lo pasa Y no Y tú vas a decir Ah pues sí Y por eso me está costando más Y probablemente No necesitas X o Y circunstancia ¿No? Incluso conocer un poco De importaciones Porque por ejemplo Si vas a traer materiales O productos O vas a tener algo Fuera del país Pues debes de saber Qué incoterm Vas a utilizar Debes de saber Este Cómo va a ser El agente aduanal Cuánto te va a costar Qué impuestos Debes pagar Qué forwarder Vas a utilizar Vaya Es un chorro De áreas Que debes de tocar Sin ser experto ¿No? Y algo muy importante Yo te hiciste Que me acordara Totalmente de acuerdo Contigo Que debemos de saber Todo eso La parte legal Por supuesto Y cuando empiezas A trabajar Para distintos países Cada país Tiene sus propias reglas Seguro también te tocó Las reglas Que hay por ejemplo Para comprar equipo Para Brasil O tú comprar equipo De Brasil También tienes que ver Cuáles son las características Porque de repente Ciertos países Me tocó Brasil Me tocó Argentina Me tocó por supuesto Venezuela Tienen sus propias reglas Que a lo mejor Estamos en México Y digo Ah voy a comprar Una maquinaria para México Si hago mi contrato Lo tengo que leer Lo tengo que revisar Para ver cuáles son las condiciones Si que me venga El equipo completo Completo Me refiero a nivel funcional Porque a lo mejor Tienes un alimentador Y de repente Ya tienes tu encartonadora Y te faltó la mesa De llegar De una a otra ¿No? Entonces ahí es cuando Empiezan los problemas Pero cuando empiezas A comprar para otros países Y te das cuenta Por ejemplo Brasil en su momento Me tocó Que tendrías que conocer Bueno lo primero Que tiene Brasil Es que tienes que hacer Garantizar que el equipo Que estás comprando No existe ya Alguien en Brasil Que lo pueda tener O que lo pueda fabricar Porque si no Esa es una muy buena protección Que se me hizo de Brasil ¿No? Porque primero dice Oye primero Voltea a ver al mercado local Antes de que salgas a comprar Y se me hizo Una muy buena política Pero justo Cuando no tienes equipo Tú tienes que demostrar Que el equipo Con las características Y la especificación Que vas a comprar Por ejemplo Para Brasil Ninguno de ahí lo tiene Y por eso es que lo estás comprando O por ejemplo Argentina Tampoco te permitía Meter equipo usado También eran muchas reglas Muy fuertes que tenía Entonces tienes que aprender Todo ese tipo de cosas Y tocaste un tema Que para mí se me hace Caminar en el filo de la navaja El famoso multitasking ¿Por qué? Porque si bien tenemos que estar Sabiendo de todo un poco Y prestando la atención A todos mis clientes internos También debo de saber Administrar las prioridades Porque no es lo mismo Estar comprando equipos Para un proyecto De 100 millones de dólares Con todo el respeto Que comprar Equipo de cómputo Para el área de IT Que tengo Que son No sé 20 mil pesos Está bien Y le tengo que dar La misma importancia Simplemente estoy hablando De priorizar Tengo que ponerle Un poquito más de tiempo Al que Tiene un mayor impacto Para la compañía Y eso es por eso Que Que le tengo miedo Al multitasking Porque en una de esas Te puedes perder Tanto en la computadora Y decir Ay, qué tipo de teclado Qué color Cuántas conexiones Cuando todo eso Deberías estarlo preguntando En el otro proyecto En el proyecto más alto Sí, claro Y de ahí la importancia De entender Cuál es En dónde hay más impacto Cuál es tu 80-20 De expectativa De presupuesto Una computadora No va a impactar Solo que sea Una computadora Que vaya A un PLC A un tablero Ahí probablemente Sí Pero es Justo Es la importancia De saber En qué vas a comprar Y lo que lo decía Hace un rato Involucrarte Ir a la planta O ir al almacén O ir con tu usuario Y entender Por qué están pidiendo Esto o el otro Porque Como bien comentas Y a mí me pasó más Cuando compraba Indirectos Para operación De repente Me pedían Oye Es que me faltan Tres valeros Que son urgentes Y yo decía Pues son tres valeros Oye No manches Mejor haz tu planeación bien O hacemos una compra Grande de un lote No es que Estos tres valeros Afectan al conveyor O a la banda Que va a mover tal Y si no tenemos Esa banda Paramos producción Ah ok Y eso va a costarnos Puta Millones de pesos De dólares Entonces es sumamente Importante Que conozcamos Como bien comentas No perdernos En ese multitask Y desviarnos De Ay mira Vamos a comprar Estas plumitas Bien bonitas Cuando atrás Traemos un proyecto A lo mejor De expansión Que en el tema En el tema De los proyectos De expansión Tienes un tiempo Muy específico Son proyectos Ya muy delimitados Versus la operación Del día a día El día a día Es córrele Porque ya traemos Bomberazos Atrás Y ya estamos Retrasados Dos días Y lo mencionas Muy bien Vivimos Ese tipo de ejemplos Como el que dices Que de repente El ejemplo Los valeros Te empiezan a preguntar Por dos valeros Que está Parado el equipo Que son millones de dólares Por tenerlo parado Y de repente Llegas con una autorización Y le dices Oye Pues es que los valores Me valen 150 pesos No, espérate Pero es que esos valeros Valen 20 Sí, pero espérame 150 Porque me los van a traer En 5 minutos El que está aquí a la vuelta Y ya me va a hacer Y ya me va a hacer que arranque El equipo Y ahí es justamente Donde tienes que balancear Todo este tipo de cosas Y dar prioridades Dependiendo de la importancia O del impacto Que puede tener La compra De lo que estás haciendo Así es Nos vamos a ir a un corte Mi querido Andrés A unos promos Y regresando Vamos a hablar justo De cómo son las características De una empresa desconectada Que derivan eso En el tema De tener De urgencias De no planear bien Etcétera Entonces vámonos a los promos Queridos amigos Y volvemos aquí Armando Langrande No se vayan En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp Al 55 64 18 82 80 Con tu nombre Y lugar de donde nos escuchas Recuerda 55 64 18 82 80 Ahora Te toca Hablar a ti No te pierdas El termómetro de las estrellas Con Alejandro Rubí Donde te contaremos Todo lo que quieres escuchar De los famosos Con muchas exclusivas Invitados Y sin pelos en la lengua Todos los viernes De 12 a 13 horas Por Proyecto Radio MX Con sentido social Hola, hola amigos Público en general ¿Deseas estar al tanto Del ámbito deportivo Y todo lo que lo rodea? Claro En los apuntes del profe Se te dará toda la información necesaria Para que estés al día ¿Era hora? Acompáñame en Proyecto Radio MX Todos los viernes De 2 a 3 de la tarde Te esperamos Hola, ¿qué tal? Soy Carlitos El Osito Y te espero en Al Sazón del Deporte Donde hablaremos sobre Deporte Comida Y qué hacer en tu tiempo libre Y también tendremos Invitados especiales Esto y mucho más Viernes 3 de la tarde En Al Sazón del Deporte En Proyecto Radio MX Con sentido social ¿Te interesaría escuchar Una confesión médica? Por médicos especialistas Y expertos en salud Como amigos Al buen masaje Acompáñanos Todos los viernes De 5 a 6 de la tarde Con ciencia y virtud En Proyecto Radio MX Con sentido social Si tú piensas Que me ha roto la maceta No te preocupes Ya me acostumbré a regarla Vuelta por acá Mis queridos amigos En Armando Langrande Ya son las 11 con 31 De la mañana Y aquí platicando Con el El comprador estratégico De algunas experiencias Que hemos tenido Y nos deriva Al siguiente punto Que me parece Sumamente importante E interesante Comentarlo Porque Es algo que Está muy Visualizado En algunas compañías Y es Cómo son estas características De la empresa Desconectada En sus procesos No solo en procurement Sino en Del otro lado Llámese Marketing Llámese ingeniería Que deriva en que existan O mantenimiento Por ejemplo O producción Y que deriva En estas urgencias Y bomberazos Que Muchas ocasiones Genera que El proceso de procurement Sea muy atropellado Que no se obtengan Los resultados O objetivos Que se buscan Llámese Saving Cost avoidance Reducciones Apalancamientos Etcétera ¿Cómo visualizas Este tema? Es un tema Extremadamente interesante Y yo a veces Pienso que Hasta es un cambio Cultural Que se tiene que hacer En los CEOs De las empresas En los dueños En los altos directivos ¿Por qué? Porque yo creo que El que no se esté Considerando a compras Te da una Una visión Muy limitada Cada que yo Digo Es parte de nuestro trabajo Pero cada que oigo A un comprador O a un directivo De otras áreas Que solamente Se fija En el precio De algo Que voy a comprar Se me hace Una visión Muy limitada ¿Por qué? Porque está dejando De lado El impacto Que puedo tener Hace rato Hace rato Hablabas Del costo Total De adquisición De un producto Puede ser Que En el ejemplo Que utilizaba Este hace un momento Que ese valero Me cueste Con un proveedor Cinco pesos Y con otro Cien Pero el de cien Me lo da En dos minutos Y el de cinco Pesos Me tengo que esperar Dos semanas Y tengo el equipo Parado Ese costo Total Del impacto Que puedo tener Cuando no hay Esa visibilidad Nos estamos Quedando cortos Y dejamos compras En un plano Pequeñito Entonces Ahí es donde Se pierde Toda la estrategia De saber ¿Cuál es el impacto? Si lo traigo ¿No lo traigo? ¿De dónde lo traigo? ¿Cuánto me sale Traerlo? Incluir Justamente Lo que tú decías El costo Del flete La instalación El costo De las refacciones Todo aquello Que está involucrando A la compra Que estoy haciendo Cuando Una empresa No tiene eso Realmente Me está hablando De una persona Perdón De una persona De una empresa Que es demasiado Táctica Se fija solamente En el precio Y lo puedes hacer En varias cosas ¿No? Si ahorita necesito No sé A lo mejor Una libreta Para hacer mis apuntes Pues hay 20 mil Tipos de libretas Y a lo mejor En gusto Se rompen géneros Pero cuando estamos Hablando Del arranque De la planta De un equipo Productivo Simple y sencillamente Se pierde Esa visión Obviamente Con eso Todo el impacto De todas las pérdidas Tú también Has estado Trabajando Con esto De procesos De mejora Continua A mí me tocó Trabajar Y dirigir También un área De mejora Continua Todos los Pérdidas Que van asociados La falta De calidad Los paros En producción Los transportes Excesivos Manejo Daño De mercancía De repente Tienes pales Rotos Porque no Compras El equipo El material Adecuado Entonces Ahí es cuando Te empiezas a preocupar Por los centavos Tratando de sacar Una mejora O una Pseudo Ganancia Para la empresa Cuando realmente Tienes pérdidas Más grandes Por detrás De todo esto Sin duda Sin duda Y creo que Vaya En esto que comentas De Estar bien Bien metidos En Que bueno Que la empresa Como tal Pues No solo se fije En el dinero Porque como tal Existe un budget Y por eso Desde antes Viene Una planeación Con el área De control Con el área De finanzas Una Existen incluso En algunas empresas Estas áreas Muy estratégicas De desarrollo De proyectos En el cual Dicen ok Vamos a hacer Una expansión De una línea No sé De queso Para 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 Platicar tú y yo Un poquito Este más Recordar viejos tiempos Recordar viejos tiempos Ok No se hace de hoy Para mañana No se te hace Se hace toda una proyección Incluso Llaman a los estratégicos De procurement Por ejemplo Y dicen ¿Sabes qué? ¿Cómo visualizas esto? Desde tu área ¿Qué necesitaríamos Considerar? Ah bueno Ok Necesitamos considerar El flete El incoterm Necesitamos considerar El teseo ¿Cuánto me va a costar Los mantenimientos Hacia adelante? Porque a lo mejor Voy a traer Una maquinaria china Por ejemplo Que me va a costar El 50% De lo que me cuesta La italiana Que son de las mejores En algunas áreas Ya me sigo Un marquesini Por ejemplo A lo mejor Un chino Tiene Tiene algo similar Que me va a costar La mitad Y probablemente Una empresa desconectada Diría No hombre Pues traete esa Está más barata Oh pero espérate ¿Cuánto voy a invertir En refacciones Hacia los próximos Tres años Cinco años ¿Cuánto me va a costar Un mantenimiento preventivo? ¿Existen refaccionamientos Cerca? Porque no lo vas a traer De China Si pasa lo de los valeros Que te urgen Imagínate que te pase Para esa máquina Y solamente necesites Esos valeros específicos Chinos Vas a tener un problema Entonces Cuando las empresas Se fijan solamente En eso Definitivamente Existe Esa desconexión Total Y Pues vas a tener Pérdidas Pérdidas de dinero Vas a poner en riesgo Tu proceso Vas a poner en riesgo Tu proyecto Y no va a funcionar Y el resultado va a ser Es que los de compras No trabajan Es que no sabía Lo que necesitamos Totalmente de acuerdo contigo Y ahí viene también Ese El impacto De eso Que estoy adquiriendo Y tocaste un punto También importante Retomando el inicio De toda esta entrevista Este Esta plática Ahorita justo estamos También en cierre de año Muchas empresas Están haciendo Sus presupuestos Y todos sus objetivos Para el próximo año Y una de las preguntas Claves que también Tiene que hacer compras Es Dame ¿Cómo estás Presupuestando Tu compra de equipos? Es decir Ok Estamos hablando De un equipo Que a lo mejor O de alguna refacción O de un insumo Que tengo que hacer Para este trimestre Pero oye Ayúdame a hacer Mejores negociaciones Del insumo que quieras Desde guantes Cubrebocas Jabón Lo que quieras Oye ¿Cuánto vas a usar El próximo año? ¿Cuál es tu consumo Que tienes de eso? En esa posición Cuando nos ponemos Los La gente de compras A pensar un poquito Más a futuro También eso te permite Hacer mejores negociaciones Tener mejor precio A lo mejor No directamente Perdón Un mejor costo No directamente En el precio Del producto Pero sí A largo plazo En donde tú puedes decir Ah voy a utilizar 5 mil litros De jabón Para limpieza De baño Durante el próximo año Ah bueno Sabes que proveedor Manténme ese precio Porque yo te estoy Garantizando Este consumo Durante estos años Entonces ahí es cuando Pasamos de tener Nuevamente esa visión De compras Pequeñito Un litro de Jabón O 100 litros Para ese trimestre A decir ¿Cómo planeamos Mejor esas compras Para que tenga Un mejor beneficio A largo plazo También dentro De la empresa Y es cosa Que ahorita Muchas empresas Lo están empezando A hacer Y ahí es donde Tenemos que poner También ese foco Sí Totalmente de acuerdo Y fíjate que Los valores agregados Que tiene Adelante Adelante Dime No, no Perdóname Y es que iba Y antes de que se me olvide Una de las cosas Que también debemos De tomar en cuenta En esta planeación En esta preparación En los procesos Porque los procesos Me tienen que ayudar Llámese procedimientos Autorización de una compra Me tienen que ayudar A agilizar mi proceso No hacerlo más largo Y más tedioso Y seguramente te ha pasado Me ha pasado Con algunas empresas Que estoy asesorando Que todas las compras Tienen que pasar Por el director general De la empresa Espérame O sea Ahí es cuando Por ejemplo Tienes que establecer Cuáles son los límites De aprobación Que debe tener Cada persona Dentro de tu cadena De compras De tal forma Que si literal Tengo que comprar Libretas Para el personal Y son 10 libretas Nada más Me cuesta más trabajo Pasarlo por mi jefe Mi gerente El director De operaciones El gerente general Y el director general Entonces oye Pues son 10 libretas Espérame Pues yo creo que Si le empezamos A Dar ese nivel De aprobación Dependiendo del monto De las personas También vamos a ahorrar Tiempos En cuanto a procedimientos Internos Porque si no Te va a pasar Que tienes que comprar Los dos valeros O El mantenimiento De una camioneta Para ir a vender Y pues te vas a tardar Cuatro semanas En que te lo apruebe El director general Porque él está en juntas Está en viaje Está de vacaciones Etcétera Entonces también Tienes que diseñar Tus procedimientos Tus procesos Que faciliten El trabajo Que se está haciendo Dentro de las adquisiciones Sí claro Y fíjate que Ese ejemplo que mencionas Me parece que está Muy reflejado Sobre todo en empresas O familiares O pequeñas O medianas Que están muy centralizadas En que o el dueño Toma la decisión final O el director general Y justo eso ¿No? Es que están en junta Y no puede O se fue de viaje ¿No? Y entonces ya no puede Aprobar Y te daremos la urgencia Y eso te va ¿En qué deriva? En que te va a costar Más caro Te va a costar más caro Porque a lo mejor El agente de procurement Hace sus negociaciones Pero tú sabes Que el mercado Es fluctuante Y por ejemplo Si compras metales O si compras Algún combustible Y negocias Para una semana Pero de repente La siguiente semana Se va a mover Conforme se mueve el petróleo Y entonces Si ya no autoriza En ese momento Y más adelante Viene la autorización Ya no va a costarte Lo mismo Entonces ahí Es donde existe El riesgo Y bueno La oportunidad Para que puedan darle Ese valor agregado Al área ¿No? Que es Bueno Los valores agregados Que puede tener el área Una de esas Es esa Esa visibilidad De impacto Económico Que puede tener Por no adquirir A tiempo Y en forma Derivado De una mala planeación O de no involucrar O de un mal RFP O en un mal RFQ ¿No? Porque por ejemplo Me ha tocado En algunas experiencias Comprar obras Obras civil Por ejemplo ¿No? Y de repente En algunas empresas La parte de seguridad Es sumamente importante En el sentido De que te piden Que tenga un TUM O que tenga un DS5 Lo cual cuesta ¿No? Entonces Cuando viene Pero eso Eso estás de acuerdo Debe de venir derivado Desde el usuario Involucrando al líder De seguridad Involucrando al líder De calidad Si es que Vas a necesitar Que también te entreguen Un dossier ¿No? O que te entreguen Planos ASVIL Por ejemplo Pues ahí tiene que Tiene que ellos decir Necesito tal y tal y tal Y eso implica Que la empresa O las empresas Que están licitando Pues incluyan especialistas Y te va a elevar el costo Entonces Es sumamente importante Que todo eso Se visualice En la creación Y elaboración Del RFP Y el RFQ Y ese valor agregado Se puede dar Desde el área De procurement ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo De hecho Tú como bien lo sabes Uno de los De los documentos Principales Que forma parte De ese contrato De ese RFP O de ese RFQ Es el SRA El Service Legal Agreement ¿Qué significa? ¿Qué es lo que estás esperando? No solo Pusiste un muy buen ejemplo En obra civil No solamente Que me digan Aquí está la pared Sino ¿Qué va a incluir? ¿Qué tipo de cimentación? ¿Qué tipo de acabado? ¿Qué color? ¿Qué tipo de impermeabilización? Y todo eso Viene O debería de venir En los niveles De servicio El Service Legal Agreement Que necesitamos tener Anexado ese contrato Porque si no Vuelve a pasar lo mismo Que de repente No se actualizan Los dibujos Los planos La instalación hidráulica Sanitaria Y a la vuelta De cinco meses Ah es que Andrés Contreras lo compró Y él no pidió Los planos Espérame tantito Es que tú no me dijiste Por eso nuevamente La importancia Que debemos De formar Esa fusión De trabajo O esa buena relación Cliente proveedor Interno Para que se considere Realmente A compras A Procurement Como un área Que agrega valor No con un área De que Ay voy a tener Que invitar A Andrés Contreras De nuevo A esta junta Que mejor me ayuda Entonces mejor Le hago los pedidos Al cuarto Para las doce Que los quiero A las doce Ya instalado Bonito Y lavado Hasta el coche Aquí afuera Casi casi Maravillosa jugada Exactamente Y otro punto Que creo ahí Y de la parte De los valores Agregados Que podemos Dar como área Es la correcta Gestión de los contratos Si bien no somos No somos Legales Como tal No estamos En el área legal Habrá quien sea Comprador y sea abogado Pero A lo que voy con esto Es sentar muy bien Las condiciones En las que se va a contratar La maquinaria El producto Lo que vayas a comprar Pero A que me refiero con esto Condiciones de pago Condiciones en las que Se puede generar Una penalización Por tiempos de entrega O se pueda A aplicar Alguna Garantía Y bajo Qué condiciones Van a ser Estas garantías Si quieres Aplicar una penalidad O si existe Una cláusula De penalidad Por retraso En qué condiciones Entran estas penalidades Y con base A qué va a ser Y ahí es donde También es bien estratégico Que nosotros Como área Alineamos con el usuario Le hagamos saber Cuáles son las condiciones También revisemos Las condiciones De la oferta Porque hay proveedores Y sobre todo En compras ya muy grandes Por ejemplo Un BMS Un PSS Que es ya un sistema De automatización Y control E integración Muy específico Para la operación Vienen de repente Cláusulas Muy Ambiguas Es bien importante Es bien importante Que nosotros Como agentes Hacemos la voz Vayamos con el área legal Le digamos al usuario Oye existe esta Cláusula Que viene En la cotización O en la orden de compra O en el contrato En el que si tú No cumples tal El proveedor No va a poder entregarte Y no vamos a poder Penalizar Por ejemplo Entonces Creo que esa es otra área Bien 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 Compleja En donde nosotros Hacemos un aporte Muy específico Totalmente de acuerdo contigo Viendo justamente Ese un poquito Más allá Que empezaste a tocar Definitivamente Es muy importante Si bien trabajamos Con la empresa En la que estamos Con nuestra relación Laboral En ese momento También tenemos Que ayudar A nuestros proveedores A que realmente Sean esos socios De negocio Yo como compras Tengo la obligación De manejar El SRM No las La administración De las relaciones Con mis proveedores ¿Para qué? Para que podamos Crecer juntos Y Siempre debo Ayudar A que también Desarrollen Sus actividades Que nos tocó En empresas grandes Y creo que también Aplica para algunas Pequeñas Que de repente Nada más tienes Un proveedor Para un producto En específico Pero no cumple Todas las características Que tú tienes ¿Cuál es la obligación Que tenemos también Como empresa? Es ayudar A ese proveedor Que si le estamos Pidiendo Oye Pero es que tienes Que tener tu proceso Controlado en 6 Sigma Y el proveedor Dice Ah, espérame ¿Qué es 6 Sigma? Ah, bueno, espérame Aquí tengo una persona Que te pueda ayudar Con tu proceso De mejora continua Para tener un proceso Más estable Y es así ¿Qué te va a ayudar ¿Qué te va a ayudar? ¿Qué te va a ayudar a que tu proveedor Crezca? Y obviamente Tengas una mejor relación Te entrega unos mejores productos Entonces tienes que aprender A manejar esas relaciones Ganar-ganar con tus proveedores Otra cosa que tienes que hacer Es ver esas negociaciones A largo plazo ¿No? Y para eso también necesitas Hacer una segmentación De tus proveedores ¿Para qué? Para tratar de consolidarlos Agruparlos En aquellas categorías Que tengan más valor para ti Para reducir tu planilla Sobre todo Porque a veces Nuevamente Con productos como Libretas Plumas Y demás Te ha tocado Hacer compras de papelería Y de repente Llegas con Armando Y dices No, pues quiero una pluma Pero color azul Punto fino De esta marca Y llegas con Andrés Contreras Ah, pues sí Pero yo la quiero azul Clarito Pero de gel Entonces realmente Discúlpame En estas cosas Haces un catálogo rápido Pluma azul De tal marca Y punto Ya si tú tienes Una requerimiento especial Ya lo haces ¿Qué otra cosa También se me hace Muy importante? Ya que tienes Categorizados Buenas relaciones Con tus proveedores Y demás Siempre tienes que tener Business Contingency Plan Es decir Esos planes De contingencia Que te permitan Mantener Tu negocio Trabajando ¿Qué pasa? Que a veces Cuando empiezas a hacer Esa segmentación Y manejas nada más Pocos proveedores O que te hacen El 80% De esa compra Que tú haces Pues también Tienes que tener cuidado De siempre tener Un backup O qué puede pasar ¿No? Y ya nos ha Ahorita con todo esto Del COVID Y demás Que muchas empresas Cerraron Y que a lo mejor Tenían un producto Único Bueno pues tú Tienes que tener Ya eso en la mente Siempre De tener ese análisis De cuál es el riesgo Que tienes con tus proveedores Y para los que tienes Un alto riesgo Que te van a afectar A tu negocio Siempre tienes que tener Segundas o terceras opciones ¿Para qué? Para ir simplemente Un paso adelante Un paso a nivel estratégico Por eso Cambia la función De compras Procurement Strategic sourcing Y definitivamente Ese es un gran valor Que podemos dar Como área de compras Y le sumaría Querido Andrés A todos estos puntos Que claramente Los platicas La evaluación a proveedor La cual creo Que es sumamente importante Y manejarla Te va a dar una visibilidad Muy distinta A lo que subjetivamente Pueda existir De la percepción Del usuario No sé si te ha pasado Algunas veces Que los usuarios La mayoría se quejan Y tú fuiste usuario Y seguramente Siempre existe El híjole Es que ese proveedor No porque no entrega Bla 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 Entonces ok Establezcamos una evaluación En el que le ponemos un rate De evaluación En el que si no rebasa No sé el 80% Pues puedes seguir usándolo Porque eso te va a permitir Desarrollarlos Hacer socios estratégicos Y no tener Tanta rotación En áreas Donde no requieres Habrá otros proveedores Que definitivamente Los tienes que quitar Porque no funcionan Pero hay otros Que si funcionan En un 80-20 Y que puedes seguir trabajando Con ellos Pese a que el usuario Tenga una percepción No tan buena De Pero si tú lo evaluas De manera objetiva Pues tienes que tener Un resultado Y es sumamente importante Establecer tu evaluación A proveedor ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo Y que esa evaluación Sea completa Que evalúe Distintas opciones ¿Por qué? Porque no solamente Es el proceso Del equipo No Bueno El producto Per se Que le estás comprando Es el nivel De servicio Que te está dando El nivel De preparación Los técnicos Que tiene La calidad De esos productos En donde se encuentra Dentro del mercado Si yo soy Nada más En México O si me puede Distribuir Y además Y totalmente de acuerdo Me tocó Ya más del área De compras Que cuando se hacen Ese tipo de evaluaciones Para el proveedor Hasta los mismos Usuarios Se quedan así Como que no Pues si tienes razón Este Es muy bueno Comparado con todos los demás O también Te ha tocado O nos ha tocado Que tienes dos Tres Pero pues Simplemente escoges El menos peor ¿Por qué? Porque La industria No está desarrollada En ese segmento Específico Que estás comprando Que estás adquiriendo Entonces dices Híjole Pues este es el menos peor Y forzosamente Tienes que tener Un plan de contingencia Cuando ese menos peor Falle Bueno pues ¿Qué hacer? Y ahí es donde viene Trabajar con el desarrollo De proveedores Si hay pocos proveedores Para esa categoría Para ese producto En específico Pues te vas con el menos peor Y le ayudas a crecer Para que se convierta Realmente Te crezca él Y con él También vas a crecer Tú Vas a crecer Tú definitivamente Por supuesto Y vas a reducir El riesgo Que puedas tener De algún paro De alguna falta De materiales O de alguna situación Porque estás desarrollando Tus proveedores ¿No? Claro Totalmente de acuerdo Mi querido Andrés Que interesante plática La verdad es que Volvemos a aventarnos Una hora más De este tema Te dejo abierta La invitación Pero bueno Cerramos el tema Procurement Que ahí quedó Y ahora Platícanos muy rápidamente Cómo vas con Coaching for Life Cómo va tu proyecto Genial Vamos creciendo Seguimos sobre todo Y es algo importante Y permíteme Construyendo Sobre lo de compras Pero también Haciendo esa parte De comercial Mi especialización Justamente es como Ingeniero industrial Y demás Pero en muchas De las empresas He capacitado En el área de compras Pero también En esta parte De coaching Que ya hablábamos ¿Por qué? Porque con este Manejo de la tecnología Con estar separados Bueno pues tienes que también Cambiar tu estilo De liderazgo Tienes que tener Comunicación asertiva Y justo en LinkedIn Voy a mandar una encuesta Por ahí Porque los últimos talleres Que me han pedido Justamente tienen que ver Con liderazgo Comunicación asertiva Pero también Con la ciencia Del bienestar Del well-being De saber Qué quiero en mi vida De mi plan de vida Aunado a toda esta parte Dejar skills ¿No? O sea Procurement De administración De proyectos Entonces estamos creciendo Estamos ayudando A pymes Estamos ayudando También A empresas Del ramo automotriz Justamente En esta parte De liderazgo Y ahorita En esta época Del año También les estamos Ayudando Con su planeación Estratégica Para los próximos Tres años Que también Es algo importante Que tenemos que ver Planeación estratégica O manejar una estrategia No es de este próximo Cuarto Porque ya 2021 Se acabó Ni siquiera Es 2022 Es ver Hacia dónde Quiero crecer Los próximos Tres o cinco años Y también Es algo Que me está Funcionando Ayudando a las Empresas Hacer Esta planeación Estratégica Y cascadeo De sus objetivos Hacia todo el personal ¿Para qué? Para que realmente Se haga una cultura Y que todos Vayamos hacia eso Que es lo importante Excelente Redes sociales ¿En dónde pueden encontrar? En LinkedIn También ¿Cómo te encuentras, amigo? En LinkedIn Me encuentran Como Andrés Contreras Coach Redes sociales Es www.coachingforlife.mx Ahorita se las escribo aquí Y pues mi correo Es Andrés Arroba Coachingforlife Perfecto Pues ahí está Usted, amigo Si nos escucha en vivo O lo va a escuchar Y lo está escuchando En Spotify En cualquiera O en cualquiera De los podcasts De las plataformas Pues perfecto Cáiganle por ahí Visiten al buen Querido Andrés Contreras Y mi querido Andrés Pues muchas gracias Por haber estado conmigo Una vez más Te dejo la invitación abierta Nos escuchamos pronto Y que tengas Un excelente fin de semana Y amigos Cuídense mucho Sigan usando Cubrebocas Y nos vemos pronto Gracias Nos vemos Un abrazo Y muchas gracias Por la invitación Armando Seguimos en contacto Gracias Andrés Gracias Producción Hasta luego Gracias por escuchar El programa de hoy Tenemos una cita La próxima semana A las 4 de la tarde En Proyecto Radio MX Y vamos armándola en grande Chao Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver